Muy bien, Emanuel, excelente trabajo. ¿Le encanta Mauro? Sí, a ver. ¿Te lo esperabas? ¿Qué? ¿Que te enfure Mauro? No, ni en peda. Yo tampoco, nadie te lo esperaba. Nadie. Si no estás sola. Ni en peda. La verdad que no. Y Nico, con Flor, ¿qué pensabas? ¿Qué no me dijiste hoy? O sea, para mí Nico, re gusta de Flor. Flor no sé qué onda. Él me llama. El teléfono, Nico. ¿En qué andás vos? Tirando palitos. Pero termino por teléfono, Nico. Para cuando te sientas sola. Me llamás a mí. A todas las horas. No. Acordate, después se queja. Yo le tiro palitos. ¿Qué? Después te quejas, boludo. ¿Qué? Después te quejas y decís que yo te joda vos. No te quejo. Bancátela después, boludo. No te quejo. Yo no te dije a vos nada. Bancátela después. Pero yo no te digo nada. Amigo, estoy diciéndole a ella. Pero tenés mi número telefónico para cuando te sientas horas y me llamás a mí. A todas horas. Bueno, andá, dale. Vamos, Rosy. Ahora voy, boludo. Yo no quise venir acá a estar tranqui. Bueno, vamos. Acosternos. Acá yo he... No, Gordi. Yo me vine acá. No, Gordi. ¿Qué? Infumable. ¿Qué estábamos hablando, Joey? De... De Flor Nico Sí, a Nico le re gusta para mí Flor, no sé Ahora me dijo que le gusta ¿Ahora te dijo que le gusta? Sí, para vos le gusta Puede ser Van a terminar chapando, seguro Supongo Todavía no hablé con Nico eso Pero yo que lo conozco a Nico Que es mi amigo, sé que le gusta Sí, igual se re nota Obvio Bueno, ¿querés cantar o qué querés hacer? ¿O querés estar chill? No, quiero que me cantes Que todavía no me cantaste nada Dale, dale, ¿qué te canto? ¿Qué te canto? Me encanta que entra Entra, sale, gente Entra, sale, gente Porque espero el tiempo para poder... Me voy para que no molestara a otro Perdón Voy a quedar ahí Dale La de hecha para mí Bueno Que nunca nos la pusieron Dale, te escucho acá Dale ¿Cómo empezó? ¿Vos sabés cómo empezó? Tenés una mirada que me encanta Tenés una mirada que me encanta No, empieza así Sí Ahora casi ¿Sí? Tenés una... No, vos la empezás siempre de otra manera Ahora casi Dale Tenés una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Pero vos la cantás mejor Ay, ya la doy Vale, sí, sí Me encanta Vale Te me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus... Eh... Es de tus nalgas Es de tus nalgas Eh... Bueno Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vas Juliana Atención, por favor No te tapes la cabeza Muchas gracias Es una nueva porque todos andan con capucha Es verdad, es una nueva Bueno, mirá, ya me la saqué, mi amor Te amo, gran hermano Siempre estoy con capucha y las... Consíganme el número Zoe siempre está con capucha Bueno A mí no me importa Si me diga que no lo haya podido conocer ¿Qué? 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 Dale, sí ¿Eh? Sí Bueno, hice así Tú Tú Vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un... Está Demai mirándonos ¿Qué hace? Un pesado de mierda Vale Vale